Unidad 6. La Revolución de Texas. Se espera que el estudiante utilice la geografía y herramientas de geografía para recolectar, analizar e interpretar información. Se espera que utilicen las herramientas de geografía incluyendo sistemas de cuadrículas, leyendas, símbolos, escalas y rosas de los vientos para construir e interpretar un mapa. Se espera que entiendan las ideas importantes de documentos históricos de Texas y los Estados Unidos y en este caso que identifique los propósitos y la importancia de la Declaración de Independencia de Texas, la Constitución de Texas y otros documentos como el Tratado Mills-Pack Comanche. También se espera que el estudiante entienda costumbres importantes, símbolos y celebraciones de Texas, en este caso que describa los orígenes y el significado de celebraciones estatales como el Día de Independencia de Texas y la fecha de Juneteenth. Se espera que el estudiante entienda la importancia de la participación activa en el proceso democrático y que identifique la importancia de figuras históricas e individuos que modelaron participación en el proceso democrático activamente, como Sam Houston, Barbara Jordan, Lorenzo de Zavala, Ann Richards, Sam Rayburn, Henry B. González, James C. Baker III, Wallace Jefferson y otros individuos locales. También se espera que el estudiante identifique diferentes puntos de vista acerca de un tema, tópico, evento histórico o evento actual. En este caso estaremos estudiando la Revolución de Texas y el camino hacia la Independencia de Texas. Así que esta es la información que tenemos para estas seis semanas, esta siguiente unidad que nos va a durar dos semanas. Los niños se están investigando y tratando de dar información acerca de estos personajes y eventos históricos en la historia de Texas. Muchas gracias. También se espera que el estudiante se comunique de forma escrita, oral y visual, utilizando palabras y terminologías de estudios sociales correctamente y que cree materiales visuales y escritos como reportes, organizadores gráficos, bosquejos, bibliografías y entradas en su libreta o diario de sociales. También que el estudiante utilice habilidades para resolver problemas y tomar decisiones, trabajando independientemente y con otros en una variedad de ambientes. Se espera que identifiquen un problema, que resuelvan información, que hagan una lista y consideren las opciones, consideren las ventajas y desventajas de su plan y que implementen una solución y que lo evalúen para entonces elegir una solución o que evalúen la efectividad de la decisión tomada. Espero que esto les ayude durante estas dos semanas que vamos a estudiar para que los papás también sepan lo que tienen que hacer ustedes. Have a good day.